La identidad de Euler es la fórmula más bonita del mundo. Así, sin paliativos, sin... Yo creo que me parece, podría ser... Mucha gente lo dice... Nada de dudas. Es la más bonita que hay y punto. Ya le dedicamos un vídeo hace años en este mismo canal, pero vamos a volver hoy a ella. Porque me habéis pedido que cuente un poco más las matemáticas que hay detrás de esta ecuación. Y aunque hay cosas difíciles, os recuerdo en unos minutitos de qué va esta identidad, por qué es tan bonita, y algo de las matemáticas que hay detrás. La parte más sencilla, que hay mucho tomate aquí. Ya lo sabéis, pero os lo recuerdo. La identidad de Euler es esta de aquí. Muchísima gente se vuelve loquísima con esta fórmula. Les encantó. Se compran tacitas con ella. Hay quienes se la tatúan. Y allá donde hay que poner muchas fórmulas guays de matemáticas en plan decoración y tal, pues aparece también. El gran Feynman la llamaba la joya. Y el divulgador matemático estrella de Estados Unidos, Keith Devlin, dice sobre ella lo siguiente. Igual que un soneto de Shakespeare, que captura la auténtica esencia del amor, o una pintura que nos acerca a esa belleza de la forma humana, que está mucho más profunda que la piel, la ecuación de Euler alcanza las mayores profundidades de la existencia. Vamos, que le gusta. Pero, ¿por qué tanto fan de esta identidad? ¿Por qué dicen que es tan bonita? Bueno, la razón más obvia es que incluye todos o casi todos los números más importantes que existen. Y los une de una forma muy elemental, muy simple, muy directa, muy redonda. Pero bueno, yo creo que es algo más que solo los números más importantes. Como dice Devlin, hay algo muy profundo ahí. Vamos a pasar. Aparece el número E. Este número, trascendente e irracional, es importantísimo. En esa rama de las matemáticas que llamamos cálculo. Es la base de los logaritmos naturales y en su propia esencia está la naturaleza del crecimiento exponencial. El número E es muy especial, muy importante. Y aunque su fama está ensombrecida por la de Pi, alberga tantos misterios como él, tantas utilidades como él y merece ser estudiado tanto como él. Nunca os defraudará estudiar más y más profundidades del número E. Aparece el número Pi. También es trascendente e irracional y una auténtica estrella matemática. Tiene su propio día en el calendario que ha dado origen al Día Mundial de las Matemáticas. Y es el representante de la geometría en esta fórmula porque describe la naturaleza del círculo y con ello nos hace entender de alguna forma la geometría de muchísimos objetos matemáticos y también de la propia naturaleza. Aparece el 1. El 1 es la base de la aritmética. Es a partir del que construimos los naturales, los enteros y los racionales. Los llamados axiomas de Peano se basan en el 1 y son el fundamento de la matemática tal y como la usamos normalmente. Aparece también el 0, una auténtica joya del pensamiento humano. Solo en el siglo VII de nuestra era, en India, empezamos a saber manejar el 0 como un número y aún no lo entendemos del todo. Y finalmente aparece el número y, la raíz cuadrada de menos 1, que no es un mero capricho de los matemáticos, sino que en cierto modo completa las matemáticas de una forma preciosa. Es de alguna manera el representante del álgebra y por supuesto del análisis complejo en esta fórmula. También nos lleva a múltiples aplicaciones de las matemáticas, en ingeniería, en física y hace que la identidad de Euler sea muy importante en esas disciplinas. Así que, ya ves, la fama de la identidad está muy bien ganada. Es una forma muy compacta, muy simple, muy hermosa de mostrar la unidad de las matemáticas, la relación tan estrecha que existe entre distintas partes de lo que llamamos matemáticas. Álgebra, análisis, geometría, aritmética, aplicaciones, física... Y que surgieron además en épocas muy diferentes de la historia, todas haciendo progresar la humanidad más allá de lo que hubieran soñado las generaciones anteriores. Suena exagerado, la verdad, pero es así. Ya solamente el hecho de que podamos usar la palabra número para objetos tan diferentes como E, Pi, Uno, Cero, I es de una profundidad asombrosa. Que además estén relacionados entre sí de una forma tan sencilla y tan precisa, pues es absolutamente sorprendente y maravilloso. Sí, si yo creyera en los tatuajes, quizá me tatuaría algo así, en mi linda piel. Pero ¿de dónde sale esta identidad? ¿Se le ocurrió a Euler una mañana así de la nada y a la gente le gustó, sin más? Detrás de esta identidad hay muchas matemáticas, en serio. Vamos a asomarnos solo un poquitito a ellas y os recomiendo que busquéis entre las cantidades ingentes de libros, artículos, vídeos, textos que se han escrito sobre esta identidad, porque cada nuevo nivel de comprensión te generará un nuevo nivel de comprensión de las matemáticas. Esta identidad tan bonita es solamente un caso particular de la verdadera identidad de Euler, que es esta. Para todo Z se verifica, Euler lo demostró, que E elevado a IZ es igual al coseno de Z más I por el seno de Z. Cuando Z es igual a pi, tenemos que E elevado a Ipi es igual a menos 1, porque el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Ahora sumamos 1 a cada lado de la igualdad y tenemos que E elevado a I por pi más 1 es igual a 0. Hay varias formas de demostrar que E elevado a I por Z es igual al coseno de Z más I por el seno de Z. Quizá la más sencillita es suponer que conocemos las definiciones de todas las funciones implicadas en esta fórmula y sus derivadas. Entonces definimos la función F de Z como F de Z es E elevado a menos IZ coseno de Z más I seno de Z. Y ahora derivamos esta función con las reglas que ya sabes, que ya sabes si sabes derivar, claro. Tenemos un producto, así que derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo. En nuestro caso, F' de Z, la derivada de F, es menos I por E elevado a menos I por Z por el coseno de Z más I seno de Z, más E elevado a menos IZ por menos seno de Z más I por el coseno de Z. O sea, que F' de Z es E elevado a menos I por Z por menos I coseno de Z más seno de Z menos seno de Z más I coseno de Z. O sea, que F' de Z es 0. Que la derivada de una función sea 0 significa que la función es constante, que vale lo mismo para todo Z. Así que vamos a calcular un valor facilito y ese, él será el valor para todo Z, por ejemplo, F de Z. Tenemos que F de 0 es 1. O sea, que para todo Z se tiene que E elevado a menos I por Z por el coseno de Z más I seno de Z es 1. Si multiplicamos a ambos lados por E elevado a IZ, se tiene que E elevado a I por Z es coseno de Z más I por el seno de Z, que es lo que quería demostrar. Aquí hay que decir que estamos elevando E a un número complejo. Y claro, no nos vale eso de que elevar es multiplicar repetidas veces. Tenemos que subir un poco la mirada hasta una forma más adecuada y más general de definir qué es elevar un número a un exponente. Esto se hace mediante la serie de Taylor, que es esta de aquí. E elevado a Z, con Z complejo, es la suma desde N igual a 0 hasta infinito de Z elevado a N dividido entre N factorial. Esta serie se usa como definición de la exponencial de un número complejo, porque esa serie converge absolutamente para todo Z complejo. Así que ya veis que podemos definir perfectamente la exponencial de un número complejo y todo tiene sentido en la identidad de Euler. De hecho, podemos usar estas series infinitas para demostrar la identidad de Euler. Mirad, esto de poner una función, acabamos de poner la exponencial, como una suma infinita, tiene presencia en muchos lugares y se llama serie de Taylor. Uno puede expresar el valor de cualquier función en torno a un punto A de esta forma, por rara que sea la función, con un tope para lo de raro, que en matemática las cosas pueden ser muy, 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 muy raras. O sea, primero cogemos el valor de la función en el punto, le sumamos el valor de la derivada en el punto dividido por 1 factorial y multiplicado por x menos a. Luego le sumamos el valor de la derivada segunda en el punto dividido entre 2 factorial y multiplicado por x menos a elevado al cuadrado. Y así indefinidamente. Si paramos antes de infinito, por la razón que sea, pues tenemos una aproximación. Esto de las series de Taylor es muy útil, utilísimo, sobre todo en aplicaciones de las matemáticas, por ejemplo en ingeniería. Y además está detrás de muchos algoritmos de matemáticas avanzadas. Se programan muchas cosas utilizando esto. Pero bueno, volvamos que nos estamos perdiendo un poco. La serie de Taylor de E elevado a y por x es la siguiente. Compruébalo, si es que ya tienes la edad. Y como sabemos que y cuadrado es menos 1, pues queda esto de aquí. Separamos los términos de exponentes pares y los de exponentes impares y queda precioso, mira. Bueno, y ya casi está. Sabemos que la serie de Taylor del seno y del coseno son estas dos de aquí. Compruébalo, si es que tienes lo que hay que tener. O sea, lo que hay que tener es conocimiento de la derivada del seno y de la derivada del coseno. La del seno es esta de aquí. O sea, la parte de los exponentes impares de la expresión de antes. Y la del coseno es la parte de los exponentes pares. Así que si juntamos las dos piezas multiplicando los impares por y, tenemos la expresión de la serie de Taylor de e elevado a y x y queda de nuevo demostrada la identidad de Euler. De hecho, esta es la forma más habitual de demostrarla. Y queda una demostración bien bonita, mírala. Yo sé que a veces eso de que la identidad de Euler es tan bonita y tal es un poco de postureo y fandom de las matemáticas. Pero espero haberos ayudado a ver que es una fórmula de una profundidad muy grande y que entenderla bien, para lo cual tendréis que hacer algo más que ver este vídeo, es avanzar en comprender de forma más perfecta de qué va en realidad esto de las matemáticas. Y bueno, un poquito ya se ha avanzado hoy.